Y en noticias internacionales le cuento que la Organización Mundial de la Salud reportó un incremento récord de casos de coronavirus en el mundo con un alza de 212 mil 322 contagios en apenas 24 horas. La tasa más acelerada de contagios se produjo en Estados Unidos, Brasil e India, según la agencia. El récord anterior de casos diarios era de 189 mil 77 al 28 de junio. Las muertes en el mundo permanecieron en cerca de 5 mil por día. Y mira, autoridades de Irán implementaron el uso obligatorio de cubrebocas por el aumento de los fallecimientos de COVID-19 en el territorio. En un intento por frenar el brote infeccioso, el líder supremo Ali Yamenei compartió una fotografía utilizando mascarilla para exhortar a la población y a funcionarios a utilizar esta protección. Y a pesar de que los contagios de coronavirus en Estados Unidos siguen aumentando a niveles récord, el presidente Donald Trump asegura que todo va mejor. Durante un mensaje de felicitación por el Día de la Independencia, el mandatario consideró que el país estaba cerca de salir de la pandemia y llamó al COVID-19 la plaga china. Además, volvió a culpar al país asiático de propagar la enfermedad en el planeta. El secreto, los engaños y el encubrimiento de China permitieron que el coronavirus se extendiera por todo el mundo. 189 países y China debe ser plenamente responsable. Y por otra parte, Donald Trump firmó una exención por cinco semanas en un programa federal de préstamos a pequeñas empresas para disminuir los efectos de la pandemia en la economía. En un comunicado, la Casa Blanca informó que el mandatario había autorizado extender el programa hasta el próximo 8 de agosto. Y mire, el periódico británico Financial Times reveló que México ha subregistrado su cifra de defunciones por COVID-19. Esto tras recopilar una serie de estudios independientes cuyos resultados apuntaron a un mayor índice de víctimas mortales que el notificado oficialmente por el gobierno. Uno de los estudios detalló que al menos había 3.5 veces más muertes en nuestro país que las reportadas y que habría alrededor de 6 millones de infectados, casi tres veces lo expuesto en el conteo oficial. Y ahora nos vamos a Ecuador, en donde la policía logró la liberación de seis personas que estaban retenidas por indígenas en la Amazonia del país. Fueron retenidos tras exhumar y entregar, como habían demandado los nativos, el cadáver de su líder de la comunidad, Suar, que había muerto a causa de COVID-19. Y es que no permitieron una cremación en el hospital donde su líder falleció, ya que exigieron enterrarlo en el marco de sus costumbres. Y mire, ponga mucha atención a esto porque es una noticia que ha generado mucha, mucha controversia. Autoridades chinas y la Organización Mundial de la Salud desestimaron que la llamada cepa G4 de gripe porcina no es nueva y no afecta a otros animales o humanos fácilmente. Con ello, desmienten un estudio difundido la semana pasada. Esto aseguraba que la nueva cepa viral en cerdos había elevado su capacidad de infectar a humanos y podría convertirse en un potencial virus pandémico. Afortunadamente, no era cierto.